Bueno, pues aquí podemos dar a Doña Josefa muy feliz, ¿verdad?, por lo que tocó. Dice que está muy feliz, dice aquí. Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos aquí en el Chá, en la estanzuela Joyabazo, ¿no? Sí, así es. Aquí venimos a entregarle unas sopas y cositas a los niños y a Doña Josefa, ya que hace un buen tiempo que no hemos venido para acá, ¿verdad, muchachos? Sí, creo que hace como cuatro meses o más. Sí, hace un buen repito. Bueno, de Josefa se esconde. Y también aquí podemos ver que puso sus láminas que le hicimos entrega la otra vez también. Así es, ahí sí que agradecemos bastante a nuestro amigo Juventino. Muchísimas gracias, ya que vemos acá, ¿verdad? Ya se usó lo que son las láminas, ya lo tienen puesto y quedó bien bonito. Bien bonito su corredor. Y aquí ya no hemos venido por la situación de que estaba arreglando la carretera. Estuvo cerrado por un buen tiempo. ¿Un país? Casi dos meses, tres meses. Dos o tres meses por ahí cerraron la carretera, entonces no había forma de entrar. Bueno, pues el día de hoy venimos a entregar unas ropitas para los niños de Josefa. Así es, gracias. Esta ropa viene de parte de... De varios seguidores, ya que los que mandaron las cajas, ¿verdad? Entonces sacamos algunas ropitas en cada cajita, que es lo que nos queda. ¿Qué serían? De Olga y Elmer, y también de Anabella Cash y del suscriptor anónimo, creo. Y también nos queda de Jose, Sánchez y Araceli. Ah, es bueno todavía. Sí, porque ya son un poco lo que cada uno, entonces lo estamos entregando así. Bueno, aquí vamos a hacer entrega de la ropita que traemos. Bueno, amigos, pues aquí vamos a hacer la entrega de algunas ropitas que todavía nos quedan de las cajas, que nos mandaron desde Estados Unidos, así como le vamos a volver a aclarar, ¿verdad? Que las cajas es para las familias que más lo necesitan, no vienen directamente, ¿no? Donde nos mandaron directamente sería ya con Don Cristóbal, con... Sí, ¿a qué me quiero escuchar? Con Manuela de los cerritos, pero ya las ropas ya venían apartadas. Y ahí también con Alicia también, que hay unas ropitas apartadas que venían ahí. Sí, sí. Que venían ahí. Bueno, aquí traemos una chumpa, también traemos unas playeras. Así es. Y unos pantalones. Estos pantalones venían en la caja de Hermet y Olga. Ah, bueno. Y también esta playerita que se llama. Sí, la quiera. Sí, la quiera. ¿Cómo se llama él? Jerónimo. Jerónimo B. Él se llama Jerónimo. Ah. Es el más... Es el mayor de... A ver, Jerónimo. Aquí le dicen show mal, Jerónimo. Jerónimo. En esta playerita que viene su etiqueta todavía. Sí, son poquitos novitos. Sí, son poquitos novitos. Sí, de Jerónimo. Ahí está. Ahí está. Es una playera. Sí. Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias, este... A Elmer y Olga. Olga, Elmer. A la de la caja. A la de la caja también. Así como dijimos, lo juntamos ya que... Algunos que ya no... Ya no nos... Ya hay niños que ya no les... No encuentran ninguna caja, entonces... Lo revivimos todos. Daniel. Está el traviesito. Es Sebastián, ¿verdad? Daniel. Ah, Daniel. Ah, Sebastián, ahí. Daniel. ¿Qué es? ¿Qué es Daniel? El año es Danielito. Está marcha bueno. Gracias. Bueno, pues nosotros nos encontramos aquí con Doña Josefa. Pues a los que... Los que conocerán. Los que han visto los videos... Desde antes. Nos están siguiendo. Ella es este... Viuda. Hace... ¿Cuántos años, Simba? Como seis. Seis años. Lleva seis años. Ya viuda. Dice que su esposo... Por la diabetes. Dice que falleció. Entonces... Ella quedó aquí con los tres niñitos. Aquí están sus tres niñitos, sí. Por eso nosotros venimos a visitarla. Sí. Ahí está. El cabalito le quedó. Bien. También lo que es una playera. Trae una ballena. Sí. Le tocó un Danzi le gustó. Esa que sí. Aquí hay una playera. Y... Aquí hay otras playeras. Trajimos varias playeritas. Ya que... Ellos van a la escuela. Ajá. Y lo necesitan, ¿verdad? Y esto es lo que viene en la caja de... De Elmer y Olga. Ajá. Ahí está. Esto está nuevo. Aquí. Bueno. Está feliz. También un pantaloncito. Y lo que es un suéter. Qué viejo. Ve. Osuna. Muy contento. Ahora le toca a... Sebastián. Para niñas ya no hay mucha ropa. Ya no hay mucha ropa. Ya no hay mucha ropa. Cuando trajimos esta... Este chaleco. Esperemos que le guste. Que le guste. Le queda un poquito grande, pero... ¿Cómo va a crecer? Sí, va creciendo. Ajá. Encontramos un suéter. Y otro suéter más. Sí, sí, sí. Ya sólo ves el importante. Si hay un suéter. Aquí hay un suéter. Aquí hay un suéter. Un suéter. Mira. Sí. Un suéter. Está bien bonita. Ya acabo de la escuela. 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 Primero. Ah, Sebastián ya está en primera. Primero. Bueno amigos. Pues aquí ya entregamos algunas otras ropa más. Ya que son las únicas que nos quedan de niños. Ajá. Ya son muy poquitas las niñas que nos quedan de niños. Son... Son los que hay más ahora. Sí. Ajá. Bueno pues también este... Traemos algo más aquí. Ajá. Ajá. Bueno. Aquí vamos a hacer entrega de este vipil. Eh... Doña Josefa. Es que corre el vipil, jodí. ¿Cómo va? Ya que ella se... Es de más. Es de más. No. No. Es de más. Es de más. No ahora. Sí. Y de más. Sí, es que los arreglen porque necesitan los arreglos nada más y ya... Y ya. Y, ya. Y luego, ayer, 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 y ayer, 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 ayer. Eso está bien, eso es hecho a mano. Sí, eso es. Así es, ya que esta viene de la caja de Araceli y de José. Sí, 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 sí. Es que coja delantal. Aquí también tenemos un delantal también que nos mandó Araceli. Ya que ella usa delantal, dice, ya que nos mandó un delantal, aquí le vas a estar dejando. Es cabalita. Bien chulos sus adornos, miren. Y también lo que vendían de la caja de... Sí, Anabel. ¿Sabes qué nombre es de José? Sí, yo le hebre 35. ¿Ok? Sí, sí. ¿Qué trajamos de la caja? ¿Qué trajamos de la caja? No hay una caja. Sí, le voy a poner una caja de la caja. No hay un traje de la caja, pero no hay un traje de la caja de Anabel y a Anabel. Sí. ¡Gladita! Se lo aprieto un poco y ya. Sí, se lo agarran las cajas. Nosotros estamos aquí. Sí, vamos a estar aquí. Aquí está. Aquí está. Bien, aquí está. Aquí podemos dar a donna Josefa muy feliz. ¿Vale? 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 No, 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 no. ¿Vale? 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 Sí, escuchamos a donna Josefa pues ella agradece bastante. Está muy feliz porque gracias a ustedes que le mandaron ropitas para sus hijos y también su delantal, su vestido. Ella no puede devolver todo lo que ustedes le dieron a ella. Aquí también le van a hacer entrega de lo que es. De lo que es. Trajemos maíz. Ya que agradecemos bastante a una suscriptora que se llama Felipa de la Cruz. Pues ella de todo corazón dio no sé cuántas libras de maíz. Ah, donó maíz. Donó quintal y medio. Quintal y medio. Y nos dijo que lo repartiéramos. Entonces lo repartimos para tres familias. Entonces acá voy a hacer entrega. La primera parte dijo. Entonces no sé ni que pa'almulta que es mi colega. Entonces ya que cojo un hermano pues. Fui Felipa de la Cruz. Sí. Si. 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 Su sonrisa lo dice todo, se siente contenta al recibir el maíz. Muchísimas gracias, dice que Dios les bendiga, gracias por el maíz. Y como grupo, pues, agradecemos bastante de todo corazón. Gracias por tener ese corazón generoso, por apoyar a las familias, ya que, pues, ellos lo necesitan bastante. Y que Dios bendiga a la hermana Felipa de la Cruz. Bueno, pues, así es, ya entregamos aquí algunas ropitas más y el maíz que envía Felipa de la Cruz. Muchísimas gracias por todo, ¿verdad? Pues, ahorita, también hay otra entrega también, pero ahorita en un envío vamos a hacerlo, ¿verdad? Entonces, esperemos que se encuentren bien, amigos. Ya van a ver el envío en Facebook, ya lo vieron ya, porque este video se va a subir después del envío. Sí, así es. Bueno, entonces, este, gracias por todo. Nos veremos en el siguiente video. Adiós, saludos para todos ustedes.